Desde los estudios del centro de Ohio, Telemundo Columbus presenta Flash Informativo. Aquí con mi buena amiga Jenny Fuentes. Jenny Fuentes, ustedes tienen una buena idea, porque las cosas para los impuestos son complicadas, entonces vas a tener hispanos ayudando a los hispanos a hacer sus impuestos. Correcto. La materia de los taxes es un poco complicada. Estamos tratando de facilitar eso, dando clases y estamos tratando de reclutar a los latinos. A unas clases que empiezan en octubre, la segunda semana de octubre, hasta la segunda semana de diciembre. Y tienen becas también, ¿cierto? Tenemos becas, correcto. Y las becas uno puede contactarte, ¿cómo se hace? Ellos solamente tienen que ir a nuestro website, HRBlock.com, y de ahí nosotros podemos comunicarles o llamarlos a nuestro teléfono. Hablemos más de lo que el proyecto que está haciendo la señora Fuentes en 30 segundos. No te vayas. Y las clases de impuestos, ¿qué cursos tomas? Ellos van a poder recibir unas clases de federal, de estatal y de local también. Y esto es parte de las clases que la gente tiene en las becas. Es parte totalmente. Las tres cosas se van a enseñar, Luis. Qué bueno, qué bueno. Entonces, solamente hablarle a ella para ver si tienen una beca, para que puedan trabajar en H&R Block. Para Flash Informativo, Luis Sorosco. Hasta mañana.